Música Yo me llamo Alejandro Soy de España y soy diocesano de Valladolid Sobre todo he estado desde el año 2002 en Rusia En San Petersburgo En dos barrios de San Petersburgo Se llaman Puskin y Comi Y también en un sitio muy interesante Que es los barrios de San Petersburgo Se llaman Puskin y Colpina Y en Comi, que es una república que está en los Urales Arriba del todo, allí donde dicen que se acaba el mundo Donde había muchos lager, campos de concentración soviéticos Bueno, pues la nueva evangelización para mí Es lo mismo que la antigua evangelización Simplemente que, gracias a Dios, Juan Pablo II Vio que en muchos sitios, sobre todo de Europa Se había perdido un poquito la fe Y hay que trabajar porque vuelva a florecer En los países de vieja tradición cristiana Pero es lo mismo que simplemente trabajar por el Señor Bueno, pues hago lo que puedo Como todos los curas, hacemos lo mismo más o menos Y nada más que unos lo hacen Pues eso, en mi diócesis En Valladolid, en Italia Y otros pues lo hacemos en Rusia Que a veces es más difícil A veces es más fácil, depende, ¿no? Yo lo que hago en Rusia, pues eso es ser párroco De estas dos parroquias que he dicho Son dos parroquias ahora más o menos normales Al principio cuando nos las dieron Que conmigo han trabajado otros sacerdotes Bastante... Bueno, no había parroquia realmente Cuando empezamos Y luego allí también hago otras tres cosas Que son interesantes Una es trabajo en una editorial He hecho una editorial pequeñita Para difundir la fe Otra cosa es Hemos hecho también un Un pequeño jardín de infancia Para niños Y luego también Pues una de las cosas que hago es Apostolado Mariano O sea, sobre todo difundir Las cosas de la Virgen de Fátima En Rusia Y entre otras cosas He hecho un icono No lo he hecho yo Lo ha hecho un iconógrafo ruso El icono de la Virgen Este es el icono De la Virgen de Fátima Que hicimos ya hace Yo creo que siete años Y es... Está basado sobre todo En la copia de la Virgen de Fátima Que está en Coimbra Que no es exactamente La de la Capeliña Sino... Proviene de unas apariciones Que hubo en Coimbra Y es la Virgen del Corazón Inmaculado De María Porque La Virgen Pidió a... Al Santo Padre Que consagrase Rusia Al Corazón Inmaculado Por eso esta Virgen Tiene aquí algunas cosas Aquí dice Imagen de la Santísima Virgen de Fátima En ti la unidad Para que estemos todos juntos Ortodoxos y católicos Y luego aquí tiene una cosa Que es lo más bonito Que aquí en En Caracteres Paleoslavos Dice Sierce Que quiere decir Corazón Entonces este es El Corazón Inmaculado de María Y también se puede hacer Un truquillo Para rezar Porque tenéis que rezar por Rusia Los que me oigáis Es como abrir, ¿no? Es como si fuese una Una... Un medallón Que se puede abrir Y entonces uno se mete Dentro del Corazón de María Y reza Y se puede estar muy bien allí Contándole a la Virgen Todas nuestras cosas Y rezando por Rusia Por todos los que estamos en Rusia Y especialmente Por la Iglesia Católica en Rusia Bueno, pues hay En las parroquias Ha habido cosas muy bonitas Porque cuando llegamos Prácticamente no existían Eran parroquias Pues con ocho Quince personas Veinte, no me acuerdo bien Veamos, muy pocas Y entonces ha habido Muchas conversiones Yo creo que más o menos Ha habido Gente que se ha hecho católica Pues unos diez al año Diez por ahí A veces familias Enteras Por ejemplo Hay una cosa muy Así Un poquito Divertida Bueno, interesante Para nosotros fue Se hizo católico Una persona Que era Un pastor Protestante Entonces luego Después de él Se hizo su mujer Luego los dos hijos Luego otra amiga Protestante Que tenían Y esta amiga Era la La que La que cuidaba De un niño Y entonces Luego se hizo católica La madre del niño Luego se hizo católico El niño Entonces Eso quiere decir Que Que si la gente Realmente Sigue al Señor Pues poco a poco Los amigos Los familiares Sin hacer así Cosas Muy raras Pero todo el mundo Al final Pues va Va acercándose Algunos de esto Ya estaban cerca De Dios Más o menos Porque ya van muchos años Buscando Buscando al Señor Otros no Por ejemplo Me acuerdo también Una agregota bonita Una chica Que entraba allí A la iglesia Y decía Y yo fui a saludarla Y me decía No me eche No me eche Y yo decía Bueno Yo por qué te voy a echar A veces las abuelas Ortodoxas Cuando entran Sobre todo las chicas En la iglesia Si no van perfectamente Así como tienen que ir O hacen todo bien Las echan Vete, vete Fuera Aprende Y Entonces Esta me decía No me eche No me eche Y yo no te voy a echar No te voy a echar Dice Si es que no sé nada No sé nada No sé ni decir El Padre Nuestro Ni No sé nada No sé nada Y bueno Pues ya te enseño Y exactamente Ya empezó Y ahora pues es una católica Así muy Que hace muchas cosas Viene casi todos los días a misas En fin Es una católica estupenda Pero siempre me acuerdo de eso De No me eche No me eche Por favor ¿No? En Comi Que eso está ahí en los Urales Pues al principio Cuando íbamos La parroquia no estaba registrada Eso quiere decir Que la gente tenía mucho miedo Porque les podía Poner pegas En fin En el trabajo En fin Era una cosa más Subjetiva que objetiva Porque nadie les había hecho nada nunca Pero como venían De un De unos años De persecución De los comunistas Pues la gente tenía miedo Entonces para Para poder registrar la parroquia Que era importante Para ser oficiales Pues llamamos Y les dijimos Buscad un abogado Hablábamos con el abogado Por teléfono Y no entendíamos nada Yo decía Yo el ruso lo sé mal Pero tampoco tan mal Ya le dijimos A otro abogado Por favor Habla tú con él Y entonces nos dijo No, no Es que no lo entendéis Primero Porque está borracho Porque está borracho Segundo Porque no es abogado Es un ex De la De la KGB ¿Qué hago? Digo Bueno, si él nos va a registrar Que nos registre Y entonces Pues él nos dijo De acuerdo Yo registro Nos fuimos a Comi Con el coche Para poder Porque había que ir De una ciudad a otra En fin Ese viaje Fueron 5.000 kilómetros De coche Porque Comi Está a 2.000 kilómetros De una parroquia De la otra Están a 2.000 kilómetros Y entonces Cuando llegamos allí Había que poner 10 o 12 nombres Que eran los que iban a ser Los que iban a registrar La parroquia Y pusimos como jefa Porque sabíamos poco A una señora De Una soltera De unos 40 años Algunos años más Y nos fuimos a la otra ciudad A registrar Que nos pusieron unas pegas Cuando volvimos La pobre señora dice No he dormido varios días Estoy asustadísima Estoy hecha A polvo Y entendía Como había que rehacer Todos los papeles La quitamos a ella Y pusimos a un señor Casado de 40 años Que ya no lloraba Por las noches Porque la habían puesto Primera de la lista Pero un poco Da la impresión De las tensiones Que tenían Y nada Después de eso Fuimos a Comi A la otra ciudad A registrarlo Y a todo Y entonces Este que nos había registrado Nos dijo El de la KGB Dice Mis amigos Me han dado Unos consejos Para ustedes Y los dicen No tengan miedo Que no les va a pasar nada Si no trabajan Con gente joven Ese fue el consejo Que nos dieron Pero son cosas Un poco Son simpáticas Porque luego nadie Te hace nada Ni te Simplemente Un poquito de presión Al principio Y luego ya cuando Cuando conoces Un poco más La realidad Pues sabes que No pasa nunca De un poquito de presión No es para tanto Sí, sí Merece la pena Hablar de Jesús De la Virgen Y de la Trinidad No solo de Jesús También de la Virgen Y de la Trinidad Sí, sí Merece la pena Es parte de nuestra vida Hay que hacerlo Llevas la alegría A la gente A veces les llevas La complicación En vez de la alegría Bueno pues Pasa de todo Pero vamos Yo Sí, sí Hay que hablar del Señor Es una cosa Que sale sola Además Tampoco hay que A veces no A veces hay que proponérselo Pero en general Bueno pues Pues sale solo Y en Rusia Te pregunta mucha gente Por la calle En Rusia Cuando vas a los tíos sacerdotes Te saludan Tantas veces Te piden Padre la bendición Y yo les digo Yo soy católico Y dicen Bueno a mí me da igual Usted deme la bendición Que es lo que quiero Y le dan la bendición Y ya está La fe Tiene un gran componente De oscuridad No es todo tan fácil Entonces cuando Cuando una persona No tiene fe Lo que tiene que hacer Es ser honrado Aunque si es honrado Si realmente busca la verdad El Señor le encontrará Y le hará ver las cosas Poco a poco Igual dentro de un mes Igual dentro de diez años Pero lo que tiene que hacer Que no es fácil Es lo mismo que tengo que hacer yo Que es ser honrados Buscar la verdad A una costa a veces A una costa a veces De perderla Tantas cosas Una carrera Un puesto de trabajo Una mala Una mala amistad No lo sé Tantas cosas Y si él busca de verdad Y si él busca de verdad Ser una persona Que hace siempre el bien Al final el Señor Le iluminará Y le hará ver Que estas cosas tan raras Que pensamos Y que creemos De hecho son normales Son razonables Están llenas de luz Son como una Como una ventana Abierta hacia Dios Pero no No es tan fácil Pues yo creo que la fuerza La sacamos todos Del mismo sitio Que es De ser amados Entonces De amar también Pero sobre todo La fuerza La sacamos de ser amados Cuando nos quieren Tenemos fuerzas Cuando no nos quiere nadie Lo pasamos mal Entonces ¿Quién me quiere a mí? Pues ¿Desde dónde saco las fuerzas? Bueno Pues a veces Las fuerzas vienen de Dios El Señor también Nos consuela De vez en cuando El corazón de María La Virgen El Espíritu Santo Jesús Todo eso De vez en cuando Hay encuentros Personales Con Dios Que te dan fuerzas Bueno Yo Una de las cosas Que siempre digo Es que Que quieran mucho A la Virgen Que recen por Rusia Sobre todo Por la Rusia Católica De los dos ritos Del rito latino Y del rito Bizantino Y Y que si pueden También Que ayuden Hablando de Rusia Económicamente Si pueden También Que ayuden Para que podamos Realmente Llevar las cosas Adelante Porque Con Rusia Ha pasado Una cosa Un poco Curiosa Que es que Durante un siglo Casi 80 años Después de las Apariciones de Fátima Prácticamente Toda la iglesia Ha estado rezando Por Rusia Y cuando hemos tenido La oportunidad De ir Bueno pues Justo es el momento En que mucha gente Se ha olvidado Extrañamente Y entonces Pues yo voy a quedar Un poquito la vuelta Y seguir Seguir encomendando Seguir con esa ilusión Toda la gente Que ha rezado por Rusia Durante tantos años Pues yo la animaría Ahora a pensar Y ahora que ya están Las puertas abiertas Que tenemos libertad El momento De más libertad En mil años Para anunciar allí El evangelio Junto con nuestros Hermanos ortodoxos Pues Pues que puedo hacer yo ¡Gracias!